no te cansa se cree que me vas a matar con un hacha no se porque me da que se había dejado no se cuantas puertas abiertas vale hay unos holdeando al fondo me parece bastante raro un poquito bastante creo que si son lea si uno va sin casco siquiera lea chan son los que me reidearon bueno pasamos de ese farmeo y ahora farmeo de nuevo unos tíos que no son nada buenos reideando hace 4 y pepo a las 3 horas de wipe hay uno en el techo campeando es que en pelota me pegan una bala y me dejan en la mierda me metio mocha no voy a ir mas es que en pelota me revientan tu padre tu padre cuantate aquí lo looteo aquí aquí amigo mío marilu y no lo matan o va con el que no lo matan bro pa colmo tenemos rayito venga 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 bro se acaba de partir las piernas le pego 4 balas y no se muere se ha muerto ¿dónde? no lo sé pero se ha muerto era obvio era obvio cuando ha venido Nike o sea con el jazzy pelado ahí, ahí ahí te quiero ver rayito oh sabéis que significa esto ¿no? un atomi al canto vale este equipo travesura lo dejamos ahí nos ponemos un jazzy fui muy tocado eh pero bueno no me queda otra no hay nada ¿qué? botiquín comida curativa oh y yo a mí oh muy bien amigo mío la alfombra también acordarme de ti oh paulete oh paulete ¿cómo te estoy poniendo los jete paulete? madre mía paulete es pride and pride bueno que vienen que vienen que vienen que vienen está ya ahí eh he intentado baitearlo si me mata pues me ha matado ¿habéis visto lo mismo que yo? ¿habéis visto lo mismo que yo? oh coge vuelo 17 vidas madre mía yo vi dos ¿verdad? cayó un primero un cuerpo y luego me cayó el otro en la cabeza el problema es cómo guardo yo ahora el mini con los tiesos que tengo alrededor vamos a ver cómo lo hago gente vuelvo a por otro cuerpo ahora mismo pero primero voy a guardar mi mini que este me va a dar una petrillo fresca en cuanto ven a la oreja o o el corcaína el acno vale aparcado vamos a buscar eso voy con 20 balas yo vi que es primero un cuerpo yo vi que es primero un cuerpo yepa compuestazo no sé dónde está me mata me mata estaba arriba la torre ¿no? me va a matar el piojo me va a matar me va a matar ay 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 papá nooo una bala una bala the fucking dream the fucking dream the fucking dream ya que ya no me he quedado nada o me he matado eso me he matado el descompuesto vuelvo 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 babi 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 Hoy sí, hoy sí, hoy nos hinchamos. Sí, sí, ahora vengo. Ahora vengo, no te preocupes. Falta mi Tommy. Ah, mi Tommy. Está aquí. Sí, 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 está aquí. Me hago una jeringuilla y nos vamos. Lo que pasa es que ahora con SMG o tenemos PvP de cerca o estamos bustos, ¿eh? Tío, qué guapo está el PvP de hoy, tío. Cuando son PvP así, legit, se nota, tío. Esto dispersa más. ¡Hej! 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 ¡ Weekly Rising! ¿Se puede? Oh, ¿estதito algo? ¿Tienen un palomero ahí arriba o qué? ¿Loco? Ahí le veo los pies a uno, ese se ha costado y ese es por los pelos voy a poner una vendama y le pongo al cien, ostias me tiene que hacer una tarjeta verde, creo que tenía una y le subía por ahí, le hacía todo el lío ¿Esa es una jeringa, tío? No, abajo cuando llegaste ¿Tienes arma? ¿Qué puta alergia de mierda tengo, tío? Lo estoy pasando fatal Madre mía, bro Madre mía, bro Te veo Eh, eh, laja Adiós Bro Bro Está guapísimo esto, oye, me está flipando Ahora venimos, yo voy vaqueando armas, chicos No teníamos ni un arma en casa, eh Ni un arma teníamos en casa Toma, gorda Si sabes lo que se siente, recojo un inventario de armas Hostia, el de arriba Qué escopetazo le han pegado Qué guapo Eso sí que lo hemos visto en HD Y creo que el del jazzy que puseaba Creo que lo maté Mató al de arriba, el que mató con la escopeta al otro Y yo lo maté No, se han looteado Maté, maté Ya va, queda que tengo Son 120 descrash y cositas, eh Buena caza Buena caza, no hemos pegado, eh Joder Me he hinchado, pero fuerte Vamos a colocar un poco También Claro, yo que le iba a echar en cara al core Que si el core que... Cuantos PvP nos ha salvado No sé cuantos molotos una caseta de estas, pero... Ardé, ahí Ardé Ahí, ardé Pues sí, no tenían nada Bueno Y ahí se armarían PvP guapos también Se le ven cuando hay PvP, pero... ¡Hostia! ¡Hostia! Uf, creo que vamos raíz antes de tiempo Vamos raíz antes de tiempo Me da a mí Una Dos Probablemente tres Tres, cuatro puertas Tres, cuatro puertas Míralo, ya está en el techo, ¿lo veis? Dos tíos allí Tres Joder bro, ya los tengo en la puerta de mi casa ¿Qué pasa, tío? Mira, hay uno en el techo Puede ser Puede ser, amigos míos Que tenga razón Puede ser Puede ser O sea, es que sí ¡Fuck you, nigga! ¡Fuck you, bitch! Voy a intentar pillar más vale Y nos vamos en el mini a la Pedro Y a lo que salga Mira, mira, hay gente, creo, ¿eh? Mira, hay gente, creo, ¿eh? Sí ¡Mierda, bro! ¡Mierda, bro! Pulsan la E Y te lo comes ¿Vale? Pero me va a matar del techo Nada, si mato, si mato, me matan Si mato, me matan Qué pena de mini, tío Me lo fuera llevado yo, tío ¡Chan! Bro, son mis vecinos Son los que han raideado Que me raidearon a mí anoche Vale, uno ahí arriba en el techo Ya me quedo sin bala Ah, eran tres, tío No, este no tiene ni nada que ver con ello Venga, mátalo Buah, es que quiero ir a esa AK, tío Voy a ir a esa AK Pero ya verás esto Lo único que me hacía falta Dale un AK a esto Creo que acaban de matar a uno de ellos Con pedo Buah, tío Ese lo ha rentado Los matan, ¿eh? Son dos Mira, bro Y lo primero que hace es lootearme a mí Son ellos, ¿eh? Son ellos Charlena Ah, pues no Me alegro Los veo delante, ¿eh? Me va a matar Está looteando, está Me va a matar, me va a matar Pero tú puedes lootear algo, ¿eh? Dejadme, bro Dios, cuántos muertos, borde Vale, la ha matado, creo, ¿eh? Bro, cuántos muertos, borde Lo tiene ahí Deletealo Se va Se mata Se mata Pero qué malo es, ¿no? Qué malo, bro Qué malo, tío Se la han cargado Se la han cargado Pero, ¿cómo se la van a cargar? Me está disparando corriendo, tío Estoy aquí arriba No, no La pasarela, bro Vale, pues mago yo la parada en un sec Por lo menos Satchel Podemos reidar Pero lo suyo Yo que sé Sería explosivas, tío Más rápido Más efectivo Tengo gente Se te ha colado, ¿eh? Han matado uno ¿Dónde se me ha colado? ¡Arriba! Han matado Bro, pero... Es increíble, tío Ahí veo una linterna Borde, míralo Míralo En dos ochenta Mis dos ochenta Se lo veo Pero ya es... Son dos Ya han baqueado Cien por cien Uno muerto Son dos más Uno muerto Yo a semi, creo, ¿eh? Vale Muerto ¿El compi otra vez? ¿Vení a lootearse? Bien por aquí, ¿eh? Muerto otro con divi Ahí los tengo Muerto este aquí Muerto, muerto este aquí Vale, yo... Me voy a morir ¿Tiene algo de cura? ¿Y este que lleva? ¿No lleva nada? No, ese es el espiño y un atomic ¿Y el otro? La semi Vale Pues eso, dos armas Ven que voy a reciclar Mira, ven Ya está ¿Me han volado? Me mata, tío ¿Tiene saco y me da info? Voy a 10 de vida Es que no sé ni dónde han muerto Y los muchos en mi cuerpo, ¿eh? No sé ni dónde han muerto, bro Vale Nada, si estaba Estaba full apuntándome, tío Un lanzapepo, loco ¿Qué dices? No lo tengo, bro Y tengo el pepo a 600 Pues vente Sube, sube Vale No Toma, te salvo Y ahí hay basura electrónica Que no, que no Que tengo 300, loco Aquí hay basura electrónica Y ahí hay un cuerpo Pues ya escucho Se en mi dirección base, tío Hay un tío Dos tíos aquí Pues yo voy a reciclar Dos hasis Te entran, ¿eh? Te van a entrar No me jodas, bro Qué timín ¿Dos hasis son? No, un hasis y un... 50 de tela, bro ¿Vienen para reciclar? Mira, va a directo Donde estoy yo Delante lo tengo No te veo Ah, vale Un hasis ¿Viene ya? Los tienes debajo Uno debajo ya ¿Uno muerto? Vale, el otro En lo del agua ¿Qué es lo del agua? Vale Muerto también, lutealo No, no, no Está muerto Hay otro No, lo he matado Lo he matado Si hay, hay otro ¿Dónde lo...? No, se ha muerto Se ha muerto No, no, si era ese Lo he visto yo morir Reciclo, ¿vale? Cuatro cuerdas Y cinco kits de costura Nice Vámonos Ya he reciclado ¿Se había en las torres? Yo le he cogido una Otro airdrop, bro ¿Se ha muerto este? ¿Ya dio 10 de vida? ¡Uf! Borde, necesito ayuda, ¿eh? Estoy mirándote Pero no veo nada Es que no traen No puede ser que venga Peña, loco Que literalmente No tiene ni ropa Borde El del agua le da dos Vámonos Vámonos, Borde En los vídeos no veas Siempre dices que va a 10 de vida Y va... Y a lo mejor estoy a 15 O 20 Siempre dices que va a 10 de vida No sé qué, no sé cuánto Bueno, vamos a ir a raidear Me toquéis solos Mi amigo Borde me ha abandonado Oh, que estoy muy solo Bro ¿Cómo no se ha roto ya? Vale GG Estos son los otros Pero estos no creo que me dé con Con las explosivas que tengo Voy a intentar abrirle Una puertecilla o dos A los otros A ver que me encuentro Ahora Boom Ya viene gente Uh Uf, uf Los otros Que se han grifeado O la han baneado No jodas Sí, baneado Y se ha grifeado Un uno por uno de HQ Me da, me da, me da 50 vida Ahí está Creo que me escapo Sí, me escapo Eso Si pides permiso A la admin Sí, pero No lo sé Uh Borde Una puerta Una puerta, bro Está abierta Sí, sí, sí Hay que arrepiar eso ¿Eh? ¿Eh? Ah Open Un mono Ah Estos tienen una puta mierda A borde Fijan bueyes Una pila de semi-loco Ahí atravesando el alma Ya, ya Sí, yo la Cesta, cesta Ala, aquí con pillos Dos o tres casas de azufre El que me han quitado Catorce de tela, loco Todo así Dios Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días No es su realidad No es su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron chistar